Pues hablando de invitados, pongan muchísima atención porque es momento de seguir bailando y cantando al son de la auténtica santanera de Gildardo Sárate. Vamos con ellos del otro lado del foro. No me explico todavía el por qué te has alejado. Si bien sabes, vida mía, que eres tú mi adoración, todo México me ha visto calle arriba y calle abajo por doquiera te he buscado en mi desesperación. Camino por Narvarte, Polán, de Coyoacán, mi anhelo de encontrarte, me lleva al pedregar. Te busco por Guerrero, La Niña y Tizamán, por la Colonia Obrera y no te puedo hallar. No me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.